El cáncer de mama mata aproximadamente 600 mil mujeres cada año y ese no es el único problema. Hay otras enfermedades, además del cáncer de mama, con una incidencia significativa entre las mujeres. Formamos parte de comunidades, escuelas y hospitales. Cuidamos, enseñamos y transformamos el mundo. Pero para ello necesitamos seguir viviendo. Así que apoya a tus amigas, hermanas, madre, novia, esposa, compañeras de trabajo, para que luchemos juntos, para que tengamos más fuerza. Ha llegado el momento de unirnos por la salud, por la vida. GE Healthcare ya es parte de este movimiento, brindando información, acceso a exámenes y seguimiento especializado para las mujeres que más lo necesitan. Te invitamos a compartir este mensaje. Hazte tus exámenes. La detección temprana es la forma más potente de prevención.